hola muy buenas tardes muy buenas noches espero que estéis muy pero que muy bien soy adrián bienvenidos un día más a este canal hoy quería comentarles que vuelvo tras más de un mes sin grabar sin tocar el ordenador prácticamente y vuelvo con los juegos que me ha dejado bastante bastante ilusionado vale y creo que estamos en el final del juego estamos a punto de acabarlo es un poco malo haberlo dejado tanto tiempo porque el problema es que ahora no me acuerdo ni siquiera de los controles algo algo si me acuerdo pero no del todo lo que sí me acuerdo es que estábamos con el hermano y la zolaga ahí vale ya vamos dante y vi era virgil bien hola 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 vale ya vamos hola 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 hacer. Vale, hasta que le pille el punto porque de verdad que ya ni me acuerdo cómo se juega. No sé lo que hicimos exactamente. Vale, estoy probando todos los comandos. Vamos a continuar. Vale, nos metemos aquí. Y esto supongo que nos llevará para arriba, ¿no? Así es. Vale, aquí otra zona de pelea. Exactamente. Vale, vale, vale. Vale, no estoy haciendo las partidas más espectaculares, pero esto se debe a que no he jugado mucho tiempo y... Gracias, no estoy. Vale. 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 He salido corriendo. Vale. nos ha enseñado el cambio vale, estoy probando un poco ahora ya no se puede vale, tiene pinta de ser por aquí vale, a ver que acabamos de secar... vale, tiene pinta de ser por aquí vale, nos hemos encargado fácilmente a ver que más hay por aquí vale, vamos a ver si podemos ascender si no podemos subir tampoco por ahí a ver dale, dale, dale ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el perdiado? Hehehehe ¿Qué es el perdiado? ¡El cabal está ya muerto! No es una buena línea ¿Dónde está la misma manera? ¿Y eso no puede parar de ti? ¡Oh, tú eres tan mal! Vale, otra vez salen corriendo Vale, otra vez entramos al túnel Vale, esto no tiene muy buena pinta Ya lo aviso Vale, vale Vale, vale No es un lugar para morir No es un lugar para morir No es un lugar para morir Vale 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 No es un lugar para morir Vale Vale que casi nos mata. No nos podemos relajar ni un poquito. ¡Suscríbete al canal! Vale, vale. Bien esquivado. ¡Suscríbete! Vale, vale. Vale, vale. 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 Vale, vale, vale. Esto está casi acabado. Nos está costando más de la cuenta. Vale, pero ya, finalizamos. Perfecto. Pero si tuviste un poco de problemas con nosotros, imagina lo que Virgil puede hacer con ti. Vete a ver por ti mismo. Nosotros, esta es nuestra final flight, y el final de los sueños de Virgil. Vale, parece que ya... ya... Bueno, pues dejamos este episodio por aquí, y nos vemos en el próximo con lo que nos espere. Vale, antes de cortar, vamos a ver qué pasa. Nero se apunta... ¡Vamos Nero! ¿Dónde está Dante? Él tiene esto. ¡Nos tenemos que ir ahora! ¿Entonces este tipo Virgil? ¿Lo conoce? Vágenamente, sí. ¡No! ¡No! Dante dijo que ese tipo es mi padre. ¿Qué pasa, Trish? Sua lógica es suena. Yo tenía una acción de mí mismo. Esto no tiene sentido. Sé que te odiases Virgil, pero no puedes matar tu propio padre. Es verdad. Nunca te recuperas de eso. Nos salvaste, deberías ser orgulloso. Ahora puedes poner todo esto detrás de mí. ¡Nero, stop the car! ¡No, chance! Después de todo esto, ¿estás malo? Bien. Voy por mí mismo. ¡Nero! Un poco cabezota, ¿eh? Bueno. Vayamos a ver qué pasa. Pues eso, lo que decía. Dejamos por aquí este capítulo y nos vemos en un próximo. ¡Hasta luego!